En esta actividad vamos a aprender a interaccionar con los personajes de Scratch utilizando la webcam, la cámara de vídeo que incorporan los ordenadores. Para ello, si nos vamos a los sensores, podemos ver que tenemos aquí varios bloques relacionados con el vídeo. El primero es vídeo encendido o apagado. Este bloque nos va a permitir precisamente encender o apagar la webcam. Si ejecuto vídeo encendido, Scratch nos va a pedir que le demos permiso para poder utilizar la cámara y si aceptamos, ahí vemos que se me ve, aparezco ahí en el escenario, lo que se vea por la webcam del ordenador se proyecta en el escenario de Scratch. Con este bloque, como decimos, podemos apagar o encender la cámara en el momento que nosotros queramos de un proyecto Scratch. Luego, con el bloque transparencia de vídeo, lo que podemos hacer es determinar la transparencia de la imagen en el escenario. Por ejemplo, si le pongo un valor de 10%, pues apenas se intuye el escenario y a mí se me ve muy claramente. Sin embargo, si pongo una transparencia del vídeo al 80%, a mí es el que apenas se me ve y es el escenario el que se ve mucho más claramente. Yo voy a utilizar un valor del 50% para este proyecto. Ahí. Bien. Y luego tenemos un bloque que es movimiento de vídeo en este objeto. Lo que nos va a dar este bloque es un valor que nos indica si ha habido movimiento del vídeo justo en la posición donde se encuentra ese objeto. Si lo pruebo ahora mismo, me dice que no. Cero. No ha habido movimiento ninguno. Lo que vamos a hacer es utilizar una variable movimiento para controlar y ver claramente cuál es ese valor en cada situación. Vamos a ello, vamos a utilizar, bueno, al presionar la bandera verde, encendemos el vídeo y fijamos la transparencia y luego vamos a utilizar un bloque por siempre y vamos a fijar el valor de la variable movimiento precisamente al valor que nos devuelva este bloque. Vamos allá. Fijaos, ahora mismo vale cero porque no hay ningún movimiento del vídeo en la posición donde está la pelota, pero si me acerco, veis que si me muevo, si se produce movimiento del vídeo en esa posición, este valor de aquí, pues va creciendo. ¿Lo veis que va variando? Perfecto. Perfecto. Pues con este bloque podemos hacer cosas muy divertidas. Por ejemplo, podemos decirle a la pelota que aparezca y que cuando el movimiento del vídeo sea mayor que uno o que diez, por ejemplo, en esa posición, es decir, cuando el usuario haya tocado esa posición utilizando el vídeo, que desaparezca. Bien, pues entonces, al presionar la bandera verde, vamos a mostrar este objeto y luego vamos a esperar hasta que el movimiento del vídeo sea mayor que uno, por ejemplo. Esperamos hasta que el movimiento del vídeo en ese objeto sea mayor que uno y luego lo escondemos. Vamos a ejecutarlo. Ahí está la pelota y en cuanto la tocamos desaparece. Bueno, pues jugando con este tipo de, bueno, de actividades que podéis hacer con estos bloques de vídeo, os animamos a que probéis, juguéis, experimentéis y disfrutéis interactuando con vuestros personajes de Scratch utilizando el vídeo.